En el apartado de hoy os quiero enseñar cómo hacer vuestros propios premios. Necesitaremos una cacerola, un trapo de cocina, unas pinzas, un pincho de fundí y... Este es himno. A continuación, otro pastalés. ¡Hola amigos! Bienvenidos una de más a nuestro canal de adiestramiento, Semper Fidelis. Hoy, como os adelanté la semana pasada, quería comentaros el tema de las chucherías, el tema de los premios. Ese gran complemento a la hora de interactuar con nuestro público, que siempre nos da intercambio de que si pillo alguien de oferta, si pillo esta marca, si pillo este tamaño, esto es sabor, color, olor, mil variedades, mil opciones que nos da el mercado actual. Yo, partiendo de la base de que siempre prefiero tener como moneda de pago, como refuerzo positivo y como forma de estrechar el vínculo entre mi peludido y yo, el tema de la ración, que el perro se gane siempre en su ración de pienso. Que sea algo insignificante, siéntate y te la ganas, para que el pienso, para que el perro se sienta realizado. Sí que es verdad que dentro del mercado tenemos varias opciones. Tenemos huesitos, galletitas, naturales, super artificiales, incluso un fenómeno tuvo una idea y aplicó un rolón. Un rolón en el cual premias el perro a base de la metazo. Le dejas que dé un lametazo al rolón y tiene un sabor, bueno, hay varios sabores. Yo he probado el de pollo y el de salmón y el de pollo es que huele a caldo frank que tira para atrás. Pero, pero bueno, la idea me pareció súper original. Así que os invito a que, bueno, a que probéis. No está de mal, ¿no? Siempre os divertiréis un poquillo interactuando con vuestro perrete y probando nuevas formas de premiarle. Sí que es verdad que el rolón tiene una pega que tanto varios compañeros como yo vimos. Y es que no alimenta, no les llena, no es tangible, es sabores. Como si a nosotros nos premiase en la base de dar la metazo a las piruletas. Así que no nos convence. Que no den la piruleta entera. Bueno, no me quiero desmarmar más con esto. Pero, realmente lo que quería comentaros es que portéis siempre por cosas prácticas y que realmente os convenzcan. No os dejéis engañar por ofertas de supermercados de grandes cadenas, porque es barato, porque tiene una forma de corazón o forma de huesito súper chachirulli. No, yo siempre os animo a que tiréis a lo práctico, siempre que sea algo que realmente el perro lo pueda apreciar. Algo que a la hora de ir a trabajar no sea ni muy peligroso, ni se desmenuce. Yo siempre opto como opción A a Frankfurt, la salchicha Frankfurt de toda la vida, sin sabores, ni bacon, ni queso, ni nada. La salchicha Frankfurt pelada, esa, como norma general, salvo que sea intolerante el animal, siempre es un acierto. De acuerdo, es práctico, se puede cortar fácilmente, se puede llevar no prina. Es verdad que, bueno, si trabajas con mucha salchicha, al final le coges un poquito de esquete a la salchicha. Pero bueno, yo me gusta mucho trabajar con salchicha. Hay otras opciones, que son huesitos, incluso sobras de casa como premio, como refuerzo positivo extra, ¿no? Ese premio extra que le damos a nuestro proyecto para verla sobre algo súper genial. Yo os animo a que siempre, aunque probéis, diferentes surtidos que ofrece el mercado, optéis por cosas que sean sensatas, que no se vaya de madre. Que muchas veces decimos, ah, un paquetito, tres galletas, seis euros, ¿lo compro? No, realmente mi perro lo va a apreciar. Es posible que lleguemos y ese huesito, esa galletita, sea tan minúscula o sea tan asquerosilla que nuestro perro la escupa. Entonces, para evitar eso siempre, intentad tirar a cosas que, complementos que el perro sí que va a aceptar. Tener en cuenta a la hora de premiar las dimensiones de las chucherías o los premios. Si el perro es pequeño, siempre una medida razonable. Yo os animo a que ni sea ni muy grande el perro sepia que media hora parezca que está comiendo chicle, ni muy pequeño tipo molécula que sea, plan, poquillo, tacacho, ¿no? Entonces, siempre buscar términos medios. Que el perro diga, mmm, que bueno, venga, mándame más cosas porque lo que me estás mandando es muy, muy rico. Así que, bueno, no me quiero demorar más. Os animo a que probéis. Sobre todo, el rolón es muy cachón del tema. Pero, bueno, podéis saber que no lo alimenta, ¿vale? Y, bueno, esperad que os haya servido. Si os gusta, darle un like. Si no os gusta, darle un dislike. Y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Excepto! ¡Hacéis aceptado! No tenéis ni idea de hacer las lletitas para perros. Pero si tengo la opción A, mini huesitos marca XD. Y opción B, salsichas. Con esas siempre aceptamos. Espero que os haya gustado de verdad. Un saludo y hasta la próxima semana. ¡Hasta luego! ¡Gracias!